Música Lourdes Esteves, ingeniera agrimensora Sí Bueno, te notifican, ¿en qué momento te enteras que estás desvinculada del Poder Judicial? Vía el periódico Ah, por la prensa Sí Me llaman el 21, me dicen, ¿tú le has leído la prensa? Y digo, no, me dicen, no destituyeron Yo me quedo, ¿cómo va a ser? Inmediatamente llamo al Poder Judicial Nadie de las personas en División de Registro de Personal En Secretaría del Consejo Disciplinario Nadie estaba enterado de la noticia O nadie, o todos alegaban que no conocían la noticia Que no podían afirmarlo Pero ya al día siguiente, el 22, me llaman de recursos humanos de jurisdicción inmobiliaria para entregarme la notificación de mi destitución Es una notificación porque, bueno, la gente, todo el que es empleado alguna vez lo cancela Eso está claro Porque no, siquiera seguir, porque el presupuesto no alcanza Porque, o porque le deseo al dueño de la cosa O sea, por alguna u otra razón El que trabaja tiene que habituarse a esa idea Una cosa es que te cancelen y otra que te cancelen Y que públicamente digan Y más que injustamente, porque, bueno, siempre nos podrá parecer que es injusto cuando nos dicen que te tienes que ir El problema, en su caso, es que a usted le acusan Hay una acusación, comisión de faltas graves Cuando eso se afirma, y se afirma públicamente, yo quiero saber ¿Tiene algún recurso para apelar eso? ¿Eso es producto de un juicio? ¿Existe la posibilidad, incluso, de un sometimiento y se dirime públicamente? ¿Qué pasa con eso, o solo se queda así? Bueno, hasta donde yo tengo entendido La única opción que yo tenía era la de someter un recurso de reconsideración Para que ellos revisaran el caso, de conformidad a lo que yo explico Y decidan si van a mantener la decisión o la revocan ¿Y eso tiene un plazo? Tiene un plazo supuesto, según el reglamento, de un mes, de 30 días ¿Todavía no han pasado esos 30 días? Del depósito de la notificación que yo hice ¿Cuánto tiempo ha pasado? Una semana La situación ha venido a ser que Se supone que ese documento debió ya haber llegado a un área Allá en el Poder Judicial Pero esa área no tiene el documento Y no se explica por qué el documento está en el área de gestión humana Porque no se supone que deba de ir a esa área Porque ya yo no soy empleada del Poder Judicial Cuando yo me comunico a gestión humana Gestión humana me dice No, el expediente está aquí porque se está revisando Se están buscando las pruebas Se está buscando esto ¿Qué pruebas? Que se está revisando Porque si se supone que ya Yo no soy empleada del Poder Judicial Y se supone que el curso que debió de haber llevado ese documento Es que llegar a la comisión Que va a formar el comité Que va a conocer la reconsideración No debe de ser que dure retenido una semana en un departamento Que no le corresponde Porque mientras más dure ahí Más tiempo va a durar para llegar allá Y más tiempo va a durar para conocerse En todo caso, usted está ahora pendiente de una llamada De si existe algún espacio para esa reconsideración ¿Eso se decide cuando sacan a alguien así? Porque he visto, por ejemplo, que hay cancelaciones de jueces En el caso suyo es una funcionaria Que tiene una labor importante Porque tiene que ver con servicio a la gente Con la seguridad que la gente tiene sobre sus bienes Cuando este tipo de cosas pasan ¿Hay un juicio? O sea, ¿se sienta? ¿Usted va con un abogado? Tenía derecho a ir a mi juicio disciplinario Con una representancia legal Pero simplemente como observador Todo lo debo de... Todo debía de explicarlo yo Toda prueba debía de entregarla yo ¿Usted fue con abogado? No, me asesoré con uno Respecto a mi expediente Él me dijo, mira, yo realmente no veo nada aquí A ti te están sometiendo por tú haber hecho tu trabajo Eso es lo único que yo puedo identificar aquí No temas, ve Porque ellos mismos tenían todos los documentos Para darse cuenta Que las suposiciones dichas por el inspector Simplemente no tienen ninguna base Ya esto ha sido comunicado públicamente Y bueno, de todo ese grupo de gente Ahí, 19 Usted es la que ha salido Y creo que es la primera Que sale de todo ese grupo A dar la cara públicamente A decir, yo quiero estar aquí Yo quiero discutir Esto es lo que me acusan Eso fue lo que yo hice Y usted está en esa disposición Claro que sí De todo eso, ¿qué es lo que más le ha dolido? El hecho de ellos decir Que ellos tienen pruebas De que yo estaba negociando con agrimensores De que yo recibía paga por revisar expedientes Cuando yo he sido una empleada Que me he dedicado durante estos 10 años A hacer mi trabajo Que de hecho, la agrimensora para mí Era desconocida hasta que yo empecé a trabajar En el Poder Judicial Porque yo me hice agrimensora Trabajando en el Poder Judicial O sea que yo no tengo ni vínculos Ni relaciones Ni personales Ni laborales Con ningún agrimensor Que presenta trabajos allá Y los únicos contactos Que llegué a tener Era el que me obligaba Mi posición a tener Ya sea por consulta O porque me llamaran Para reclamarme alguna observación O para explicar algo Entonces, el que ellos Pongan en su expediente Que ellos tienen pruebas De que yo negociaba con agrimensores Que ni siquiera me hayan notificado de esto En el sentido de entregarme Las supuestas pruebas Y entregarme el informe Que Contraloría hizo respecto a eso Es algo que O sea, yo me he sentido Violentada, insultada Impotente O sea, es un expediente En base a lo que una persona dijo Y ellos simplemente decidieron Que esa persona tiene la razón Teniendo todas las pruebas De que no es así Usted quiere ver las pruebas Si quiere discutirlas Claro No tiene ningún problema En discutirlas Porque está presente Porque es que yo estoy bastante Consciente de que yo No he cometido ninguna falta Y de que yo Nunca en mi vida Ni he negociado con agrimensores Y mucho menos He recibido paga Por revisar un expediente de mensura ¿A usted en todo caso Le interesa seguir en ese puesto? La verdad es que no Pero sí me interesa Que mi nombre quede limpio Y que ellos me saquen De esa situación Porque ellos me están acusando Y públicamente han dicho Que yo he cometido Una falta que no he hecho O sea, que me están difamando Ya Y yo quiero que esa situación Quede esclarecida Públicamente Así como ellos hicieron público Que supuestamente me han desvinculado Por causa de fraude Y por comisión de delitos Bueno, a mí me parece muy válido Su solicitud Y hasta valiente Tiene que estar usted muy segura Para ir a un medio Y reclamarlo de ese modo Claro De manera frontal Públicamente Entonces Vamos a esperar A ver Yo recuerdo que En alguna oportunidad Aquí hubo un organismo Internacional Que hizo una valoración Un estudio Sobre el sistema de justicia Yo he trabajado en el Caribe Y cubría justicia En periódico Ya hace unos años Y uno de los elementos Que salía Era Que a veces Los funcionarios judiciales Incluyendo jueces Tienen poca posibilidad De defenderse Con las garantías debidas Y bueno Yo no sé Lo que ha pasado Porque cada expediente Es un mundo Usted debe estar más clara Que yo en todo su proceso Y usted lo sostiene Pero al margen de eso Lo que sí es Que me pregunto Sobre Si Si hay pruebas Por ejemplo Como dice usted Que usted no la haya visto O que no sean discutidas En caso De que Esa instancia De revisión Sea negada Usted tendría que acudir A los tribunales ordinarios No Tendría que ser Al administrativo Al tribunal superior Sí Si encuentro un abogado Dispuesto a ayudarme Porque todo el mundo me dice Poder judicial Henry Molina No quiere Eso es una locura De todas maneras Esto no fue Henry Molina Que lo decidió Porque cuando Henry Molina No digo Y no debe decidir Él Ninguna salida Porque se supone Que hay órganos Dentro del poder judicial Que se encargan de eso Porque cuando él entra Esa es una investigación Que ya está en marcha Yo creo que fue La primera decisión Desde hace un mes Cuando el señor Molina Entró El nuevo presidente De la Suprema Corte de Justicia No estamos refiriendo O sea que ahí entra Un grupo de gente Pero que ya eso era Un proceso de continuidad Había una investigación Y es algo que ellos Deben investigar Porque la persona Que me remitió El expediente En base al cual Se supone Que yo iba a ser juzgada Fue el encargado De registro de personal Del poder judicial Él me remite Este expediente Y está consciente De que en lo que Él me remitió No se encuentra La información Supuesta de Contraloría De que yo Hacía negociaciones Con agrimensores Y él formó parte De la comisión La corrupción En esa área Es la más Digamos Todas las gestiones humanas Tienen su truco Sobre todo aquí En términos de corrupción Si nosotros Hablamos de abogados Se habla del abogado Que se vende Si hablamos De servicio de luz De la gente Que se engancha Escondido Cuando hablamos De un área Tan delicada Como la suya Que lo que maneja Es digamos La posesión de bienes Los temas de corrupción Generalmente Están referidos A esa imputación En particular Si Básicamente Básicamente A que se negocie Exactamente Se supone Que hubo un saneamiento En esa área Se supone ¿No? Se supone ¿Usted vio muchos compañeros Salir como usted está saliendo ahora? Yo he visto Llegué a ver Muchos compañeros salir En base a Expedientes creados Y en base a difamaciones No todo el mundo No todo el mundo tiene Algunos Y supongo También vio Verdaderos ¿No? Sí Me imagino que sí Yo realmente Usted sabe Yo siempre fui Hice mi trabajo No me preocupé Por los demás No era una persona Social Yo Si trataba con mi compañero De cortesía Pero realmente No le puedo decir Sí Algunos 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 No Porque realmente Yo iba hacia mi trabajo Iba a mi casa Y punto ¿Esto lo sorprendió? Bastante Yo en todo momento Mire señor Edith A mí me suspendieron El 19 de noviembre Me dijeron Está suspendida No puedes trabajar Nosotros no te vamos a pagar Pero no puedes trabajar Porque está suspendida No destituida Y si trabajo Consciente yo Le estoy dando a ellos Un motivo Para ellos Desvincularme O sea que desde noviembre Usted no trabaja Desde noviembre Yo no trabajo Yo estoy en mi casa Acumulando deudas Acumulando intereses ¿Y le pagaron? La única respuesta Para mí posible Era mi reposición Porque yo estoy consciente De que no he hecho nada ¿Y qué le pagaron los ¿Qué le pagan? Ellos no dan Sesantía ni nada Se nos entrega un dinero Que corresponde A nuestro fondo de pensiones Que ellos no le entregan A nosotros Cuando nos vinculan Y ya a mí me aclararon Que eso es Para julio Si acaso Ay ya Todavía no se lo han dado No Bueno pues Este vez yo Le deseo suerte Vamos a seguir Dándole seguimiento Si usted va Usted iría al Tribunal Superior Administrativo Si logro conseguir ayuda Asesoría legal Sí Porque realmente Pero tiene que aparecer abogado Porque abogado Aquí someten a los fiscales Y a los jueces todos los días No Eso es cosa corriente O sea Ir a un proceso legal Porque una cosa Que usted quiera ir A darle un palo a alguien Ahí usted no va En contra compañía Pero para hacer un proceso legal Pero eso está en los abogados Y realmente es un caso Que debe de tomarse en consideración Que la institución está Creando un expediente Para justificar una decisión Un expediente totalmente ficticio ¿Usted cree que hay algún motivo Para tener ese encono en particular? O sea Para fabricar Porque cuando No Realmente no lo entiendo Ni siquiera el motivo Yo no tengo problemas con nada ¿O que alguien tenga avidez? ¿O que alguien tenga avidez por supuesto? Imagínese Eso sería algo más normal Pero realmente no lo sé Realmente no entiendo Por qué el El Enfrascarse En Hacerme parecer culpable De algo Realmente yo no lo entiendo Lourdes Estevez Gracias por estar esta mañana Lourdes Estevez Ingeniera Agrimensora Trabajó durante 10 años En el Poder Judicial Ha sido desvinculada recientemente Con el grupo Que se dio a conocer Atribuyéndole Irregularidades graves Usted dice Que está segura De que no Está pidiendo una revisión E incluso está dispuesta A ir a los tribunales Algo muy legítimo Gracias por escoger este programa La cosa como es Para contar sus experiencias Yo me voy a la pausa Y vengo de una vez